Vamos a platicar con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, para que nos platique cómo se visualiza el tema a nivel macro y obviamente a micro, ese que nos pega en el bolsillo a usted y a mí. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, muy buenas tardes y de manera desde luego ya un poco tardía, aunque esté el día 5, de darles un próspero 2016 a todo el auditorio, a la producción y desde luego para ti un fuerte abrazo. Pues ya nos llegas como los Reyes Magos, ¿no? Ahí traes tus bolsas llenas de regalos. Ojalá y así fuera. Yo no sé si en la cultura china, en los Santos Reyes, lo más seguro es que no, porque es el maoísmo, pero sin duda que lo que ocurrió ayer en China, afortunadamente con la mano poderosa que da un gobierno central con todo el poder para intervenir en los mercados, pues se preparó a los mercaderes chinos, y les llamo mercaderos porque esos son en términos de la compra de venta de acciones. Para poner rápidamente en contexto esto, habrá que ubicarnos en el verano del 2015, cuando una venta excesiva de paquetes accionarios de pequeños inversionistas y medianos inversionistas hizo que por primera vez el mercado en Shanghái se parara por unas horas y se, además de evitar, que decretara un veto de que aquellos poseedores de un porcentaje que superaba el 5% del capital social de empresas chinas no pudiera vender sus acciones por los próximos seis meses. Esos seis meses, Eduardo, vencem el próximo viernes 8 de enero. ¿Qué ocurre a la apertura de los mercados al inicio del 2016 en China? Pues que ante la víspera de que ese veto a los inversionistas chinos que poseyeran más del 5% de acciones de capital social no los pudieran vender para evitar justamente un crack bursátil en China, pues entonces se metieron regulaciones adicionales. Y esas regulaciones adicionales incluían que el gobierno chino nuevamente de observar comportamientos atípicos en el mercado de valores chinos volviera a intervenir, cosa que hizo el día de ayer, faltando 90 minutos para cerrar el horario normal de operaciones de ese mercado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los que tienen acciones superiores a ese porcentaje que mencioné, pues ya quieren vender, ya quieren vender ante la evidencia de que la economía china entra en una fase de un menor crecimiento, pero un menor pasar del 7% al 6%, que para una economía como la china, pues es hablar de mucho. Entonces, ante esa evidencia de que la economía china disminuye un poco su crecimiento económico, pues los que poseen acciones de empresas que se habían impactado con un menor crecimiento, quieren ya vender, no lo podrán hacer hasta el día viernes. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mismo se contagia hacia otros mercados como son entre el continente americano y también en Europa, por querer vender acciones de empresas, sobre todo proveedoras de commodities, a los chinos. ¿Y aquí podríamos pensar que se nos puede aparecer el dragón a partir del día 8 y con su fuego quemarnos? Sí, mira, a partir del día 8 lo que puede ocurrir es que en efecto, al menos veamos otra intervención del gobierno chino en el mercado para evitar ventas masivas de acciones y lo que va a provocar, pues es una depreciación adicional en el yuan. Eso va a provocar que en mercados, por ejemplo, como México, pues igual caiga la bolsa, pero se abaraten las importaciones chinas. O sea, esa quizás dentro de lo malo podría ser la buena noticia de que en términos del yuan se abaraten las importaciones desde China por la depreciación de su moneda, pero se encarizcan en términos de los dólares. O sea, al final de cuentas también a lo que le está pegando es a fortalecer al dólar porque el dinero que salga de la venta de esas acciones en China va a buscar otros mercados y en esos mercados va a buscar inversiones en dólares. Claro. Y ya nos avisaba Agustín Cártez, el gobernador del Banco de México, de que 2016 se ve como un año complicado, dice él. ¿Cuál es la apreciación que tienes tú para el mercado mexicano? Y si hay esta fortaleza a la que se refiere el gobernador del Banco de México en la economía interna que pudiera sacarnos a flote. Mira, en la economía interna desafortunadamente la protección que tenemos de este llamado seguro petrolero es por 167 días. O sea, ni siquiera va a llegar a la mitad del año en que esté garantizado con esta prima que se pagó por 49 dólares. Después del primer cuatrimestre de este año va a estar complicado para nuestro gobierno. Y se va a tener de dos otras. Una, o entra en austeridad, porque los recursos que entren por petróleo el resto del año van a disminuir al precio que hoy anunciaba a salir, 28 o 30 dólares. O bien, decide irse por un altísimo déficit, lo cual nos va a dejar publicar en términos de deuda y de tasa de interés, porque para que el gobierno se endeude, requiere ofrecer una tasa de interés atractiva. Y eso puede encadencer aún más el crédito en México, a pesar de los esfuerzos del Banco de México, por controlar la tasa de interés de referencia. ¿Qué otro impacto puede haber en lo microeconómico? Pues que esta desaceneración que podemos nuevamente sufrir por los menores ingresos petroleros y un menor ejercicio del gasto del gobierno, pues le impacte también al bolsillo de las empresas que generan empleo. Raimundo Tenorio Aguilar, tú como especialista en temas financieros, ¿qué recomendación le harías a nuestros radioescuchas para afrontar lo que se debe venir? Sí, número uno, bueno, pues, tratar evidentemente de ser austeros, austeros tanto para endeudarse como para consumir. No ser miserables, como aquí lo he dicho en otra ocasión, pero sí ser austeros, consumir aquellos bienes que requerimos, para evidentemente para el día a día, para obviamente darnos momentos de esparcimiento, pero sí hacernos a la cultura del diezmo, es decir, separar un 10% de nuestro ingreso para ahorrarlo, como tú lo mencionabas hace un momento en CETES, en nuestra cuenta de afuera individual, y desde luego, bueno, pues meterle también ahorro patrimonial a la casa, ¿verdad? Un cambio de muebles de baño, un cancel, una impermeabilización, es lo que yo recomiendo, en cosas patrimoniales gastarse el dinero. Y desde luego, pues, la segunda que recomiendo, no especulen con dólares, no gasten su dinero en intentar comprar dólares por tal vez la mala influencia de gente mal informada que les diga que se pueden ganar unos pesitos apostándole al peso contra el dólar. Y esto tendría que ser a muy, pero muy largo plazo, en el inmediato plazo lo más seguro es que se pierda. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenoro Aguilar, el que nos hayas dado estas recomendaciones y el panorama que podremos vivir en los próximos meses. Al contrario, agradecemos a ustedes la distinción y la oportunidad de poder agradecerles a todos un feliz 2016. Igualmente, desde aquí, un abrazo muy fuerte. Gracias también para usted.